Pasamos ahora a Joaquín Melgarejo, nuestro siguiente invitado. Joaquín es director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y se ha encargado del capítulo sobre el regadío y el desarrollo regional. Bienvenido Joaquín, buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y a vuestra disposición. Joaquín, te queríamos preguntar evidentemente sobre este capítulo que has coordinado. Sabemos que el regadío es un dinamizador de los territorios y provoca importantes efectos tanto económicos como sociales y antrópicos y además contribuye a la cohesión y la estabilidad social. ¿Qué argumentos nos podrías dar para soportar esta afirmación de que el regadío es uno de los pilares básicos en el desarrollo rural y regional? Bien, en principio agradecer a FENACORES y a Julio Berbel su amable invitación a que participara en la confección de este excelente libro. Y intentando responder a la cuestión que me planteas, Alejandro, decir que el desarrollo regional de buena parte de nuestro país se debe sin duda alguna a la puesta en marcha de proyectos de regadío desde época en ocasiones remotas. Los regadíos romanos, musulmanes, etcétera. Y posteriormente, sobre todo, los grandes proyectos de irrigación que se dan en nuestro país durante el siglo XX. En todos los lugares donde se ha establecido el desarrollo del regadío, en muchas ocasiones nos encontramos con la dificultad de que haya alternativas de otras posibilidades económicas, de otras posibilidades de desarrollo, de gestión de recursos, etcétera. Es decir que, por tanto, donde hay desarrollo de agrario, donde hay desarrollo de agrario, en este caso de regadío, es muy difícil encontrar, en el caso de que se suspenda esa actividad, una alternativa suplementaria al mismo. Es un sector estratégico, como hemos comentado y que han venido comentando desde el ministro hasta Andrés del Campo, etcétera. Es un sector estratégico en tanto en cuanto de él depende buena parte de nuestra alimentación básica. Y sobre todo se ha demostrado durante este periodo de pandemia, porque, como también ha dicho Julio Berrel, el regadío había estado denostado y viene estando denostado en muchos lugares y por muchas administraciones incluso, lo cual es paradójico. La garantía está del abastecimiento, como les digo, y sobre todo a unos precios contenidos. España ha tenido una grandísima suerte de tener un sector agrario de regadío tan desarrollado que ha permitido mantener los abastecimientos en nuestros supermercados, en nuestras cadenas de distribución, etcétera, prácticamente inalterados durante todo el tiempo de la pandemia. Yo no quiero pensar lo que habría sucedido en buenas partes de Europa, por ejemplo en Polonia, en Gran Bretaña, etcétera, donde no tienen esta cultura del regadío, donde no tienen estos productos de consumo masivo, etcétera, donde han tenido y han tenido graves problemas de abastecimiento y graves problemas de precios, porque la escasez y la fuerte demanda que han tenido, pues se ha repercutido muy directamente en esta cuestión. Sin duda, el regadío fija la población y fija la población, como también se ha comentado, y no solo la fija, sino que atrae mano de obra e incluso en algunos lugares ha roto el ciclo de la emigración tradicional. Hay un incremento de las rentas cuando se transforman las tierras de secano en regadío de forma clarísima. Se generan productos de alto valor añadido, no debemos de olvidar la correlación que existe entre la agroindustria y, por ejemplo, la transformación y las cooperativas, generando procesos de innovación. Y aquí interviene la relación o la correlación entre universidades, empresas y sector agrario directamente, donde en el sector de regadío prácticamente podemos decir que casi es un sector industrial, en el sentido de cómo se está procediendo a la innovación, a la tecnología, a la digitalización, a la fertilización, etcétera. Y luego, el regadío tiene unos efectos de arrastre sobre otros sectores que son absolutamente definitivos para el mantenimiento de la riqueza y para el mantenimiento del crecimiento económico, como, por ejemplo, el sector del transporte, la química, la industria química, la logística, el frío, la industria del frío, la industria de los seguros, los seguros que también ha puesto de manifiesto el ministro en su intervención inicial, el sector inmobiliario, etcétera. Es decir, tiene unos efectos absolutamente crecientes. Y para terminar, me gustaría poner como ejemplo de este sector al Trapase Tajo Segura, en el cual, con 200 hectómetros cúbicos aproximadamente en sus 40 años de funcionamiento, ha generado un espacio regado de unas 75.000 hectáreas, más de 100.000 empleos directos, esto se dice muy pocas veces, más de 100.000 empleos directos, más de 3.000 millones de generación de riqueza anuales, una agroindustria potentísima y un paisaje increíble, como ha comentado el profesor Luciano anteriormente. Sin estas actividades, pues sería muy difícil de que estos espacios regionales, me refiero a Alicante, Murcia y Almería, pues tuvieran esa diversidad climática y bioclimática que tenemos en la actividad. Muchísimas gracias y quedo a su vez. Muchas gracias, Joaquín, por tus palabras, por tu análisis y es evidente que muchas zonas, regiones de España, no se pueden entender sin el papel de regadío en la dinamización y en la creación de una economía competitiva.